Gitanas Nauseda, elegido presidente lituano para un segundo mandato en mayo, prestó juramento este viernes ante el Parlamento, donde prometió seguir apoyando a Ucrania y esbozó una visión de Lituania como un país militarmente fuerte y seguro, al tiempo que se esfuerza por construir un estado de bienestar donde ningún grupo social se sienta excluido. Durante su discurso dijo que la victoria de Ucrania en su guerra por la libertad contra Rusia debe seguir siendo prioridad, al tiempo que centró su discurso inaugural en su visión de Lituania al final de su actual segundo mandato en 2029. Nauseda, de 60 años, que trabajó en el sector bancario y financiero hasta que fue elegido para un primer mandato como presidente en 2019, busca hacer de Lituania un modelo para toda la OTAN en materia de fortalecimiento de la defensa. Señaló que la financiación de defensa ha superado el 3,5% del PIB durante varios años y ahora se acerca al 4%, lo que, según Nauseda, les permite implementar planes de defensa aérea de largo alcance. Al presidente, que estudió en Alemania, se le atribuye el mérito de haber negociado el despliegue de una brigada alemana completa en Lituania para 2026 durante su primer mandato. En cuanto a la política exterior, destacó el papel de una Unión Europea fuerte y las buenas relaciones con Estados Unidos.